Te quería preguntar por el proyecto del parque hidrotermal, bueno, ¿en qué momento o en qué situación está actualmente? Están en plena actividad, para nosotros la verdad que es una apuesta sensacional porque creo que va a haber un antes y un después con el funcionamiento del parque termal. Hoy este termal ya está sobre el predio, tiene todo el material acopiado, están en obra y bueno, tenemos una gran expectativa de que la primera parte de esto pueda estar funcionando para fines de este año. Ya están en obra. Sí, sí, ya están en obra. Con este criterio y este concepto que hemos hablado en tantas oportunidades del cambio de paradigma que ha habido en la utilización de la idea de la terma que antes era exclusivamente para una persona enferma y que hoy se ha transformado en el relax, en el bienestar y también ha cambiado el target del tipo de sociedad que participa de esta actividad que ya no se limita a la gente adulta, mayor, que venía por cuestiones de salud, sino a gente en edad laboral plena que viene con su familia y a gente de clase media desde lo económico o media alta que es la que más utiliza el doctor de servicio. Por eso es importante la calidad de la prestación que está proponiendo este termal en lo que está construyendo. ¿Cuándo ustedes estiman que este proyecto va a estar concretado? ¿Cómo se van dando las etapas? Están trabajando simultáneamente en varios puntos. La idea es que para después de la primavera y antes de fines de este año estén funcionando por lo menos tres de las seis piletas y buena parte de todo lo que significa la infraestructura. Y va a quedar como una última etapa de construcción, según lo expresa Oeste Termal, lo que sería el spa propiamente dicho. Va a tener que ver con, digamos, el spa es lo que contempla, la zona para utilizar los fangos, técnicas especializadas en el tratamiento de determinadas afecciones o de relax. Digamos, esto recién lo estarían trabajando con miras al año que viene. ¿Qué va a significar esto para Carué? ¿Qué va a significar para usted como municipio, como sociedad, como comunidad? En principio creo que va a ser el único parque termal importante en la región y al estar reconocido, como estamos, de ser la capital provincial del turismo termal, me parece que por primera vez le pone a la ciudad y al entorno la impronta de poder efectivamente utilizar a fondo el recurso. Ya no va a ser solo la temporada de costa que se utiliza en el verano, ni va a ser solo la posibilidad de que los cinco o seis hoteles que tienen termas, spa y piletas climatizadas adentro, sino que todo aquel que disponga de alojamiento va a poder tranquilamente tener en sus instalaciones gente alojada, porque va a tener donde hacer toda la parte de utilización del recurso agua que hoy en un residencial o en un hotel que no tiene piletas no lo puede hacer. Bueno, contame en qué estado, te cambio de tema, contame en qué estado se encuentra la obra de la Ruta 60. Está concluyendo la primera etapa, la Pampa hasta Tres Lagunas, 30 kilómetros, la etapa ya concluida, falta la señalización horizontal y vertical, y están haciendo algunas obras accesorias que le habíamos pedido a Vialidad y que felizmente nos han concedido, que es el acceso a Rivera, una mejora en la iluminación y en las dársenas de giro. Pero lo importante es que ya han adjudicado la segunda y tercera etapa, que es todo el resto de la ruta, desde la zona de Tres Lagunas hasta el cruce con la ruta 33, son 63 kilómetros más, y ya la empresa Fontana Nicastro ha empezado hace casi dos semanas a trabajar en la zona, y tiene un avance de obra desde la 33 hacia Carué, que hoy estima en el orden de los 10 kilómetros. Así que la verdad que estamos muy contentos, y para nosotros es una obra tan reclamada durante décadas que hay que ir y mirarla para creer que realmente la tenemos hoy al alcance de la mano. Señor Lar, ver esa ruta sin pozos la verdad es impactante, ¿no? Así es. ¿Eso va a ser fundamental para el turismo, para la producción, para el transporte de personas? ¿Cuál es el rol fundamental que le ven a esa obra, el objetivo? Creo que todo, así como vos lo enumerabas. Para el turismo es esencial, nuestra comunicación con La Pampa, el 30% de la gente que recibimos desde Púlpita Termal viene desde La Pampa. El otro 70% va a encontrar una ruta en condiciones cuando quiera llegar hasta acá. La ruta 60 es, si se quiere, la diagonal más corta entre la capital federal y el Gran Buenos Aires, y lugares como el Valle de Río Negro, Bariloche, toda la zona del sur, de modo que había dejado de ser utilizada por el transporte público de pasajeros y por el transporte de cargas debido al estado de la ruta. Esto se va a retomar y nuestra equidistancia entre Buenos Aires y el sur hace que volvamos seguramente a transformarnos en el punto donde muchos pernocten, hagan el alto del día de descanso, tanto en transporte como en turismo. De modo que para nosotros recuperar esta ruta es vital y la verdad que no puedo menos que reconocer el gesto que ha tenido la gobernadora de la provincia de privilegiar esta ruta y de poner una cantidad de recursos que, bueno, hacían muchas décadas que en esta magnitud no se volcaban en el distrito.